qué tal amigos del coche escoba seguimos aquí con un programa más no nos hemos movido de torre la vega del mismo modo que no lo hicimos entre el programa de oscar freire y la primera parte con Manolo Saiz vamos a continuar con el propio Manolo porque ya nos dejó un poquito la puerta abierta en el anterior programa dejándonos entrever sus ganas de volver al mundo del ciclismo y es en lo que vamos a tratar de investigar un poquito ahora a ver a ver qué nos puede contar al respecto como siempre con nosotros Nico Vanlooy dispuesto a averiguar sobre el futuro de Manolo Saiz Nico qué tal qué tal muy buenas pues sí despedíamos el programa anterior diciendo exactamente eso que él mismo había dejado ya el cliffhanger que dicen en las series al final de temporada para para esta segunda entrega y yo creo que ya pues lo prometido es deuda Manolo lo decías antes lo decías en la semana pasada tienes más ganas que hace unos años y pero no en la función que tenías que tenías antes no en el coche explícate un poquito de eso muy buenas no bueno yo creo que bueno ante todo muy buenos y y ganas de volver a veros un placer volver a veros no yo creo que cuando ocurrió en el año 2006 yo ya había dicho en mi casa que posiblemente era ese mi último tour de francia como director de equipo y yo estaba pensando ya más en dar digamos la salida a todos los colaboradores de directores que tenía como Herminio Díaz Zabala como Marino Lejarreta pues quería que ellos empezasen a tomar ese mando y yo dedicarme a una coordinación mayor por detrás y bueno yo creo que si hoy en día a mí si se me plantea o se me sin despreciar el sentarme a lo mejor algún día dirigir una contraria por equipos aunque solo fuese por ese placer que yo tenía siempre con esa competición pero no yo creo que ya digamos llega una edad en que te cuesta entrar en el coche y salir del coche y cuando llega esa edad creo que que lo que corresponde es que lo hagan otros y que tú ejerzas digamos de alguna manera la función de coordinador general como ves el día a día de esa te lo digo porque has sido crítico en las redes sociales recuerdo durante especialmente creo que fue durante el tour de francia con machín con el uae con como había dos cabezas pensantes dos voces en el coche hablándole al corredor yo creo que hablar con el corredor en competición solo puede hablar uno creo que los demás le pueden dar un aliento le pueden dar cualquier cosa pero hablar y las órdenes solamente las puede ejecutar uno porque dos personas por muy coordinadas que estén nunca van a tener la misma visión de lo que va a pasar y yo creo que debe haber un director deportivo y en ese momento en la competición mandar él otra cosa es que después hay un análisis posterior de la propia competición y que en ese análisis posterior de la carrera pues que cada uno de su propio feeling cada uno de su feedback y que se puedan corregir cosas para mejorar el futuro pero yo sí que creo que es muy importante que cada uno esté en su misión y que cumpla al 100% lo suyo hoy no valen digamos los hombres que pueden aspirar a muchas cosas yo creo que hay que ser muy específico cada uno en lo suyo y estamos en la época de la especialización ¿Cuántas veces y cuán cerca has estado de esa vuelta? No sé, yo lo que sí te digo es que a la gente que llamas la gente se reúne contigo, te abren la puerta a la reunión Cerca no lo sé si hemos estado alguna vez, solo lo sabe la otra parte si hemos estado cerca o no que se intenta, sí, que se sigue intentando también, que veo muchas más posibilidades de que salga un sponsor extranjero que un sponsor español también, pero también es por cómo está condicionada la industria española, ¿no? O sea, Movistar por ejemplo que es un gran patrocinador está en el mundo del ciclismo Iberdrola se centra con las mujeres, Resol se centra con el motor y el Banco Santander se centra con la liga de fútbol el BBVA se ha centrado mucho en Estados Unidos entonces yo creo que las grandes empresas españolas tienen un significado ya hay, digamos, un camino establecido luego es difícil moverles desde ese camino establecido y luego yo creo que en realidad se está dando algo que no había antes, ¿no? Hoy en día hay mucho, digamos, patrocinio gubernamental o sea, los ministros, el presidente del gobierno, el director general de deportes, quien sea va llamando a las empresas para decir, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿por qué no haces esto? Mira, es que si haces esto te podemos ofrecer esto, esto y esto, ¿no? Entonces está habiendo una competitividad ilegal, ¿no? Yo creo que para que el sponsor español pueda tener claras cuáles son sus futuros hace falta una ley de mecenargo muy potente y muy seria, ¿no? Y, bueno, no veo ni a este gobierno ni a futuros gobiernos capaces de afrontarlo porque cuando llega les timbra las piernas, ¿no? Y yo creo que una ley de mecenargo, yo creo que desde el año 90 se está pidiendo que haya una buena ley de mecenargo y no existe, ¿no? ¿Tienes la sensación o quizá la certeza de que en algún momento que hayas estado cerca alguien haya levantado el teléfono para desaconsejar que Marlos Sáenz vuelva al ciclismo? Sí, sí, tengo la certeza, sí. Pero, bueno, es su lucha y será su propia miseria, ¿no? De intentar cortar la vida de los demás, ¿no? Sobre todo cuando yo tengo un veredicto de inocencia tajante. Yo creo que a mucha gente le interesaría conocer esa sentencia para que se vea con qué claridad y con qué contundidad se habla, ¿no? Eso me lleva... Bueno, tengo la obligación de preguntarte si quieres decir quién es esa persona. No, no, no. No viene al caso. Me lleva a preguntarte y ya luego, Saúl, sigues tú. Hemos hablado en el programa anterior también muchas veces de las consecuencias sobre el mundo del deporte, el escándalo, mil cosas. Pero siempre se nos olvida, o creo que no tratamos lo suficiente, preguntar por las consecuencias personales de todos los que habéis pasado con o sin culpa, con o sin culpa demostrada, mejor dicho, por procesos de este tipo. Yo tengo la sensación de que Bruno, Roussel y tú sois los que quizás habéis pagado un pato más caro que muchos otros. A nivel personal, estos años, ¿han sido difíciles? Han sido muy difíciles, ¿no? No solo hemos sido nosotros dos. Brunel, por ejemplo, está sentenciado de perpetuidad. Yo nunca he tenido ni siquiera una sanción, ¿no? Y sin tener ni una sanción estoy como estoy, ¿no? Entonces, han sido años muy difíciles porque, digamos un poco, que con la alegría personal que tenga cada uno, con el momento de ánimo que esté cada uno, tú también compartes con los demás, ¿no? Y, bueno, a mí, entre otras muchas cosas, me ha costado perder a mi mujer, ¿no? No eras lo mismo de alegre antes que venías a casa y tenías las ilusiones desbordantes, ahora que te tiene que aguantar en los malos momentos y que a lo mejor tú estás pensando en una cosa, lo interpreta mal lo que te dice y sales tú por petenera, ¿no? Indudablemente la culpa ha sido mía y como cuando la culpa es de uno, pues, lógicamente, se bombardea él a sí mismo, ¿no? Quizás nos hacemos más tristes, menos dables, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero nunca se piensa, ¿no? A mí me hace gracia cuando se dice que hay que pensar en cómo reinsertar a los deportistas cuando dejen el mundo de la competición, ¿no? Y con los otros deportistas o personas que ha denigrado el propio Estado, ¿qué haces? Es una pregunta que habría que hacerles, ¿no? Si ustedes han hundido la vida de alguien, lo mínimo que tienen que hacer es recompensar esa vida que ustedes han robado a una persona. Cuando nos comentabas al final del primero de los programas que hemos hecho contigo que si tuviéramos hecho la pregunta de que si querías volver al mundo del ciclismo hace unos años, igual hubieras dicho que no y ahora dirías que sí, lo podemos interpretar como un símbolo de que estos malos momentos personales que has estado describiendo ahora mismo están ya un poco pasados, que ya te ves capaz de pasar página y eso te da la motivación para volver a querer otra vez regresar al mundillo. Bueno, y que tienes nuevos elementos en tu propia vida, ¿no? O sea, yo creo que para mí mis nietos han servido de un revulsivo total. Yo siempre he dicho que durante toda mi primera parte de director fui un hermano para los ciclistas porque prácticamente tenía edad de ciclistas que luego pasé a ser su padre y ahora pues me toca pasar a ser su abuelo a lo mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces cuando los ves a ellos dices es que mis nietos tienen que conocer la realidad, ¿no? Y la verdad de las cosas. Entonces a lo mejor encuentras también esa motivación por ellos y por todos los que te rodean, por todos tus amigos que te han aguantado los malos momentos indudablemente por mis hijos indudablemente por mi mujer indudablemente por todo entiendes que es el momento de que si se da la oportunidad no decir que no. Estoy viendo todo el rato esa imagen que tienes al fondo con los corredores del equipo 11 todo el equipo así en formación y claro me viene a la mente imágenes del pasado así que aquí cambiando un poquito el chip de lo que veníamos hablando ahora quería volver un poquito atrás y tirar un poquito de tu memoria y en concreto algo que me ha llamado la atención como en tus momentos de director deportivo de la 11 que es evidente que tenías una pasión por las contrarrelojes por el desarrollo del material por trabajar mucho esa disciplina y de hecho me llamó mucho la atención lo que has dicho anteriormente de que bueno que ahora si volvieras no sería tanto como director deportivo pero alguna vez meterte en el coche en una contrarreloj por equipos si te gustaría entonces es obvio tu pasión por la contrarreloj yo me preguntaba en su día si alguien como tú y siendo coetáneo tu faceta de director de la 11 de un ciclista como Chris Borman si te hubiera gustado tenerlo en el equipo trabajar las contrarrelojes con él con alguien que era un auténtico capo de la especialidad y en el caso de haberlo conseguido pues qué planificación o qué calendario le hubieses dado ¿se te llegó a pasar por la cabeza? se te pasan muchas cosas por la cabeza que luego no se puede realizar yo por ejemplo recuerdo cuando intenté fichar a Johan Musio también ¿qué hubiese pasado si hubiese fichado a Johan Musio? además la 11 hubiese sido un equipo de clásicas te haces preguntas porque primero has intentado hacer cosas entonces indudablemente Borman era un corredor que en aquellos tiempos un contrarrelojista diferente a todos nosotros yo siempre digo que cuando yo iba a ver una contrarreloj si se pasaba de 50 kilómetros por hora decía el favorito es Borman si se siguieron a contrarlo de 48-49 por hora decía el favorito es Miguel el favorito es Zule el favorito es Yalaver ya entraban en juego otra serie de factores diferentes y Borman hoy no le toca ser el gran favorito Borman fue el especialista de la aerodinámica por excelencia quizás solo otros dos corredores han podido ser capaces de ser como él que eran Melchor Mauri y Abraham Olano dos especialistas aerodinámicos al mil por mil pero lógicamente cuando la aerodinámica dejaba de tener su digamos su su toque especial de la victoria corredores que no eran tan que no eran tan aerodinámicos pues pasaban a ser los grandísimos favoritos como podían ser Miguel Zule Yalaver Rominger o tantos otros Manolo me permites confesar una intimidad una pequeña intimidad que tuvimos este verano cuando estuvimos tomando algo te pregunté una cosa que nunca te había preguntado en una entrevista y te dije en ese momento esto sí que me ha dejado completamente fuera de juego porque durante muchos años hemos hablado de esa conversión de Logan de un corredor de clásicas de un sprinter a un ganador de grandes vueltas y te pregunté en qué momento te diste cuenta que tenía ese cambio dentro de él que se podía cambiar y recuerdo que me dijiste lo sabíamos desde el principio Nico creo que es algo que la gente le va a sorprender saber igual que me sorprendió a mí aquel que no te haya oído decirlo nunca no sé si lo puedes explicar cómo ves en un sprinter a un potencial ganador de grandes vueltas yo creo que lo subimos desde antes de irla a fichar cuando fuimos a ficharle nosotros pensábamos nosotros no somos un equipo para un sprinter y a la vez es un sprinter que te gana un día pero la mayoría de los días queda segundo cuarto sexto entonces así tendrá unas limitaciones muy grandes pero sin embargo nos dábamos cuenta que teníamos capacidades para él para irla haciendo más contralogista para ir haciéndole más escalador para ir haciendo todo y todos los años trabajábamos desde el primer año por ejemplo el primer año fue una lucha continua por intentarle cambiar su manera de pedalear y se lo logró cambiar pues luego te marcabas otro objetivo te marcabas otro objetivo y yo creo que la gran reconversión de Yalaver llega por dentro de una casualidad maldita casualidad pero llega que es el accidente que tiene en el Tour de Francia en el que tiene que estar prácticamente todo el tiempo en cama que tiene que comer con una con una paja que que bueno que no puede comer sólido que va a perder mucha masa muscular y fue cuando decidimos bueno pues es el momento de que si está perdiendo esta masa corporal en estos momentos le hagamos el nacimiento de otra masa muscular más propia de de los grandes vueltos de las grandes vueltas ¿no? y fue sobre todo cuando se empezó a trabajar muy duramente con él para que para que lo hiciese pero vuelvo a repetir lo mismo que antes no somos más sabios ni menos sabios que otros o sea el 95% lo puso Yalaber luego es el propio Yalaber el que el que decide en un momento determinado que él quiere ser también vueltomano ¿no? es es normal todos recordamos en cada época a los grandes campeones que nos han marcado pues por alguna etapa o alguna clásica o alguna prestación en especial pero llevo mirando todo el tiempo detrás de ti y ahí sale un corredor que para mí lo he confesado muchas veces estaba enamoradísimo de la manera de correr que tenía de la entrega y creo que por lo menos en mi caso que era todavía muy joven fue el que le quitó esa pequeña parte peyorativa que puede tener el término gregario y quizás en la Wikipedia cuando se busque gregario tendría que salir su foto que es Herminio para ti quien ha sido fuera de los grandes nombres de los que te ganaban las carreras el mejor corredor que has tenido bueno ha habido varios yo creo que sería injusto muchas veces personalizarlo en uno yo creo que si tuvieses que pensar Neil Stephen ha sido muy bueno yo creo que como Alberto es muy difícil es muy difícil que vuelva a haber otro gregario con esas prestaciones en que todos los rivales sabían que cuando yo ponía a Alberto a hacer algo era porque se cocía algo en la en la tapa ¿no? y Herminio tenía la digamos era ese gregario inteligente ¿no? ese gregario que era capaz de coordinar al resto del equipo y saberles decir en carrera es el momento no dejemos que se vaya esto es el momento hagamos esto porque teníamos muy buena complicidad táctica ¿no? entonces cada uno de ellos aporta en su momento algo diferente y algo digamos diferencial que les hace que en tus equipos tengan que estar porque porque significan mucho para ti ¿no? y todos ellos y otros muchísimos más muchísimos más siempre tenían cosas diferenciadas para para poder estar con nosotros Mira Nico tú hablabas de Herminio Díaz Zavala pero yo confieso que mi admiración siempre estuvo más centrada en precisamente en Alberto Leoniz Barrutia y se me ha quedado grabada una imagen que es en la Vuelta a España de 1995 coronando el Tourmalet en la etapa que terminaba en Luz Ardiden que era una etapa que llovía y que Leoniz Barrutia lo coronó entre los 10 o 15 primeros estaba con el grupo de los favoritos y dijo Perico en antena está fino el abuelo esa cosa no se me ha quedado no se me ha olvidado nunca y también demuestra pues la calidad que tenía él como incluso también en algunos momentos como escalador por supuesto como contralorista como rodador cuando se lo proponía pero bueno que él estaba entregado a la labor del equipo pero yo tenía otra pregunta Manolo por la que siempre he sentido mucha curiosidad y es que ¿cuánto hubo de verdad en aquellos rumores que surgieron a finales del año 1996 de que Miguel Indurain si no se retiraba podía pasar al equipo 11 en el año 97 ¿realmente fue algo que llegaste a acariciar con la punta de los dedos? porque tú nunca nunca ocultaste tu admiración absoluta por Miguel y evidentemente es algo que imagino que te hubiera gustado mucho yo nunca lo he negado mi admiración por Miguel y fue todo muy real yo antes de dar los primeros pasos lo primero que hicimos fue hablar con el presidente de la posibilidad eso lo hacemos al acabar el Tour de Francia dando vueltas allí a un parador nacional que hay en Galicia de paseo Pablo Antón él y yo y fue cuando empezamos a hablar de la posibilidad de fichar a Miguel a partir de ahí yo empiezo a mover ficha que es antes de decir absolutamente nada que hablar a Miguel es hablar con mis corredores si se toma una edición de esa tus corredores tienen que saber lo que puede pasar y yo recuerdo que tuve muchas conversaciones sobre todo con Zule y con Yalaver y que se empezó a mover a mover las cosas en el sentido que yo les decía mira haríamos esta planificación o sea la planificación del año siguiente para Yalaver y para Zule estaba enfocada con que Miguel podía llegar al equipo y cómo distribuirlos a los tres en las grandes vueltas ¿no? por su parte el presidente José María Arroyo hizo también alguna gestión con televisión española y ya se produce un momento en el que decimos bueno ahora hay que sentarnos con Miguel y mantenemos una primera reunión en un restaurante de de Vitoria ¿no? para para hablar de de todo bueno la circunstancia digamos hizo que no que no nos uniésemos que no pudiésemos llegar a ese acuerdo pero entre Miguel y yo siempre quedara una gran amistad ¿no? él sabe que como ciclista yo siempre lo he dicho que había veces que me daba rabia cuando cuando teníamos el tú a tú a lo mejor pero que siempre sentía también admiración por sus victorias ¿no? entonces en ese sentido pues creo que somos amigos y de hecho unos amigos van a ir a hacer la marcha cicloturista en julio a a Navarra a Villaba en la marcha a Miguel Indurain y yo me he apuntado con ellos no para andar en bicicleta que no estoy para andar en bici pero sí para acompañarlos y pasar ese día por allí ¿no? y y eso concluyendo por no divagar hubo reuniones hubo todo y y bueno y hubo un día en el que tuvimos que decir no puede ser y no puede ser ¿no? desde tu punto de vista ¿cuánto ciclismo le quedaba a Miguel en las piernas en ese momento? no lo sabemos posiblemente él lo vea ahora y dice hice lo mejor ¿no? en retirarme en ese momento a lo mejor en otro momento y dice yo creo que por lo menos un año probando tú fíjate el equipo que se montaba alrededor de Miguel ¿no? a lo mejor te queda eso es que con ese equipo hubiésemos ganado a contarlo por equipo del Tour por ejemplo podía pensar ¿no? y no la ha ganado nunca yo no me puedo meter en la cabeza de Miguel pero que indudablemente hubiésemos sido muy complementarios él con el equipo de la ONCE estoy convencido de ello y que hubiésemos conseguido cosas también hubiésemos también hubiésemos sido conscientes de ello ¿no? y a lo mejor te aporta algo nos hubiese aportado algo que era tranquilidad ¿no? estar en el turno es fácil yo siempre digo que las peores horas del turno son las de la carrera si no es todo lo que envuelva el Tour de Trampia ¿no? y a lo mejor nosotros nunca nos supimos adaptar al 100% a todas esas horas paralelas a la propia competición y sin embargo Miguel era un maestro en todas esas horas muy por encima de lo que luego de lo que a lo mejor luego era la competición ¿no? y bueno pues hubiésemos aprendido todos de todos hubiésemos aprendido muchísimas cosas Has nombrado antes la caída de de en aquel sprint con el con el gendarme y no he podido también acordarme de otra caída que marcó yo creo que mucho a la once que fue la de Joseba en un tour que quizás era el que más a mano o el que más cerca pudo haber tenido en algún momento ¿crees que ese es el tour que más cerca o el tour de los que se escapan que más posibilidades hubieseis tenido? si he de ser sincero se nos había escapado la oportunidad antes de la caída antes de la caída yo creo que durante durante todos esos días si lo que hubiese sido el resto de la competición si Joseba no se hubiese caído hubiese sido intentar corregir un grave error y cuando intentas corregir un grave error es que habías perdido una oportunidad y que por lo tanto se la habías dado a tu rival y cuando se quiere ganar un gran tour no se puede dar esas ventajas al rival indudablemente hubiese sido un tour para enmarcar de la once pero ya te digo que la oportunidad se había perdido Manolo estábamos también hablando de Gialabert y una imagen que se me ha quedado a mí muy grabada de él de su carrera deportiva es encabezando el tour de Flandes en el año 1997 si no recuerdo mal junto a Rolf Sorensen y la tremenda pájara que le dejaba totalmente descartado cuando yo me acuerdo que en mi fuero interno ya lo estaba dando casi como ganador y si no me equivoco no vuelve a probar suerte con esa carrera ¿qué pasó ahí en la mente de Gialabert o de vosotros como equipo para habiéndola acariciado y yo creo que demostrando que tenía la carrera en las piernas con la actuación que estaba teniendo en el momento para no volver a intentarlo en esa prueba yo primero era consciente de que nosotros no teníamos un equipo para poder ofrecerle a Gialabert el ganar el tour de Flandes ese día es lo que os he dicho antes una competición no solo son las horas de la competición son todas las horas que rodean a esa propia competición indudablemente si Lorán coge un pajarón es porque las horas anteriores no las habíamos sabido tratar y porque a lo mejor en la propia carrera con esa ansia de intentar hacerlo bien y por esas carreteras tan estrechas y cruza la derecha cruza la izquierda era una recta ahora no sé qué ahora intentar estar todo el tiempo en cabeza y no tener ese espacio no sé cuando tú vas y eres nuevo no quieres que los 200 y pico kilómetros estén delante ¿no? y sin embargo pues tú los ves ahora y saben ir detrás saben cuándo pasar saben cuándo no pasar y todo eso a nosotros nos faltaba ¿no? y en todo eso pues influyó mucho en el pajarón de ir a la ver y luego recuerdo que le dijo oye mea Lorán yo te voy a ser sincero nosotros no podemos hacer un equipo alrededor tuyo para ir al Tour de Flandes lo que sí podemos hacer es plantearnos comprar un equipo para ese día algo que le que en el mundo del ciclismo pues se suele dar ¿no? oye ayudarme a mí en esta faceta que yo ya os ayudaré en otra faceta en otro momento determinado ¿no? y fue Lorán y me dijo Manolo no no también estuvimos hablando y no hace falta crearnos hipotecas somos felices con lo que tenemos somos felices con lo que estamos haciendo somos felices con lo que podemos hacer y si un día se plantea la situación pues oyes ahí estaremos y ya veremos a ver qué es lo que pasa ¿no? y bueno pues no se volvió a dar la ocasión de poder ir otra vez al Tour de Flandes con él como íbamos ese día ¿no? ¿Quién ha sido el corredor que se te haya podido ofrecer en algún momento ya no en el caso de Miguel que no llegáis a un acuerdo sino ¿qué corredor has rechazado cuando se te ofreció que luego te hayas arrepentido? si es que hay alguno arrepentirme no pero que darme la duda de lo que podía haber sido con nosotros yo quise fichar al principio bueno al principio de los 90 quise fichar a Laurent Fignon estuvimos manteniendo unas conversaciones muy grandes nunca se me olvidará en un castillo en un chateau de estos de Francia durante el propio Tour de Francia y Laurent me dijo que en paz descanse por cierto me dijo Manolo tienes que fichar a Vianne Ries sea como sea es un corredor extraordinario no te puedes hacer una idea es mucho mejor corredor de lo que podemos o de lo que podemos entrever ¿no? y le dije pues mira lo siento mucho pero es que no no es el momento de para el equipo de la once de fichar a Vianne Ries y quizá por haber sido una proposición de Laurent Fignon siempre lo he tenido en mi cabeza que hubiese pasado si se hubiese cogido a Vianne Ries ¿y Oscar Freire al ser de Torre de la Vega no se te llegó a ofrecer el mismo a través de contactos por otras personas o por tu propio interés? ¿qué quieres que te diga? ¿lo correcto o la verdad? la verdad evidentemente pues la verdad es que que Freire pertenecía al equipo de la once que en una comida en en los corrales de Huelna muy cerca de aquí a la que asistió Miguel Ángel Revilla a la que asistió Gonzalo Linares a la que asistió Javier Marcano estuvo Freire y estuve yo entonces él era el último momento de esto y habíamos llegado a un acuerdo de que venía a la once al año siguiente y habíamos establecido tres años y con cantidades y con todo cuando Freire llega queda campeón del mundo cuando queda campeón del mundo me llama su manager que era Gorka Arrinda en aquel momento y me dice oye Manolo te tendrás que replantear lo de Freire yo le dije mira siéndote muy sincero muy sincero lo que le puedan pagar en otros sitios nosotros no se lo vamos a poder pagar luego lo más honrado por mi parte y más siendo Freire de Torre la Vega es que te deje la libertad de poder de poder negociar con algún otro equipo y que si quieres utilizar la posibilidad que yo también estoy detrás para que así pueda tener una mayor oportunidad esa ha sido la primera verdad que nunca se ha contado con relación a la once con Oscar Freire y luego la segunda aquí en frente del ayuntamiento en un bar después de muchos años estuve negociando con su hermano que era el que le llevaba las cosas pero en la propia reunión me di cuenta que estábamos muy lejos de poder tener un acuerdo entre ambas partes y bueno pues abandonamos muy enseguida esas negociaciones y ya tenéis una primicia que nadie había contado es curioso porque aparte de que esto no se había dicho nunca tú has dicho en esta misma entrevista muchas veces que el terreno de las clásicas no era donde más cómodo tú te has podido sentir con Oscar hubieseis hecho ese equipo que a Jalaver no le podíais dar para Flandes hubiese enfocado la propia carrera de Oscar de otra manera ¿cuáles eran las intenciones? Indudablemente sí al fichar a Freire más en aquellos momentos que era digamos también al principio del equipo de la once creo que esto pasa en el año 94 o por ahí debo recordar mi memoria luego tendríamos posibilidades de haber hecho muchas más cosas y la segunda vez que yo creo que yo me planteo las clásicas como una posibilidad de futuro fue los años 2005 y los años 2006 en lo que empezamos a llevar a un equipo a las clásicas con Luis León Sánchez con Rojas con Alan Davis con Carlos Barredo con Corredores que yo sabía que si éramos capaces de educarles en dos o tres años podíamos hacer las clásicas perfectamente con ellos y bueno la historia acaba en el 2006 por lo tanto me quedé con muchas muchas ganas de haber intentado con aquel bloque que estábamos formando el haber podido llegar a las clásicas porque en aquellos años yo consideraba que Rojas Luis León por ejemplo Carlos Barredo que hubiesen sido corredores de clásicas muy buenos bueno pues creo que no iba a decir que posiblemente eso no se hubiese obligado a fichar un director nuevo por aquella zona o cosas así pero bueno todo estaba ya pasando por la cabeza claramente de lo que queríamos de cara al futuro pues como iba a decir creo que qué mejor manera de concluir el programa que con una de las respuestas más reveladoras de toda la conversación y en general toda la conversación creo que lo ha sido bastante pero esto último sí que se puede considerar como un poco más verdadera primicia así que de nuevo Manolo muchísimas gracias por tu honestidad y sobre todo por tus ganas de conversar que esperemos porque por lo menos para mí personalmente me ha traído a la mente aparte de que he aprendido muchas cosas me ha traído a la mente muy buenos recuerdos de una época que para mí pues era de los primeros años como aficionado al ciclismo y que evidentemente recuerdo de una forma bastante entrañable por ese motivo así que gracias Manolo un placer haber tenido esta charla muy bien muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchen y daros las gracias primero por la oportunidad de poder de poder hablar y en segundo lugar por haberme hecho sentir cómodo y poder expresar mis opiniones libremente Nico poco que añadir creo también gracias por haber estado ahí e imagino que has disfrutado de la charla tanto como yo mismo iba a decir precisamente eso que si la gente que nos esté viendo escuchando ha disfrutado aunque sea la mitad de lo que he disfrutado yo charlando con vosotros y haciendo esta entrevista seguro que estarán pasando un muy buen rato porque porque me lo he pasado muy bien pues gracias también en el apartado de agradecimientos por supuesto os incluimos a vosotros a los espectadores del del coche escoba que siempre estáis ahí que sois evidentemente el motivo principal por el que queremos hacer este programa ojalá os hayamos hecho pasar también un buen rato ojalá hayáis aprendido junto a nosotros y como siempre bueno recomendamos que que os suscribáis al programa si no lo estáis hecho para que estéis atentos a los siguientes que vamos a tener que esto no para hemos quedado muy satisfechos con este que ha sido largo ha sido extenso pero nos quedan ganas de más así que nos vemos muy pronto aquí hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.